Ahora los ciclistas ya no pueden realizar este deporte con tranquilidad, pues los delincuentes se apoderan de sus pertenencias con mayor frecuencia. Este joven, quien manejaba con un grupo de amigos por el Morro Solar en el distrito de Chorrillos, fue interceptado por cinco delincuentes. Minutos antes de que esto ocurra, estos deportistas se percataron de su presencia, pero no pensaron que eran rateros. Después, cuando comenzaron a correr y lanzar piedras contra ellos, es cuando tratan de escapar, pero fue demasiado tarde. Este joven cae al piso y lamentablemente, sus amigos no pudieron hacer nada al respecto, pues estos delincuentes estaban armados. Pero tras la alerta rápida de estos jóvenes, la Policía Nacional pudo capturar a dos de esta peligrosa banda, denominada los indeseables del Morro Solar. Estos sujetos fueron identificados como Kinder Pacaya Sinuri, de 19 años, y Alexander Sandoval Edward, de 23, quienes se encuentran en la comisaría del sector para las sanciones correspondientes. Los ciclistas piden a las autoridades que pongan más seguridad por esta zona. No hay seguridad, como al momento de subirnos, si te das cuenta, no hay nada de seguridad, y es más, veo que personas suben, no sé por dónde se aparecen, pero suben incluso en este contorno que hay en las subidas. No vemos seguridad, en realidad, para nosotros los ciclistas, en realidad, nosotros venimos a veces de lejos para hacer un poco de turismo y todo lo demás, y no vemos la seguridad necesaria. Entonces, a veces eso nos implica quizás ya no venir. Así mismo, aseguran que el Morro Solar se ha vuelto tierra de nadie por las noches, pues las personas aprovechan la oscuridad para tomar bebidas alcohólicas. Acabamos de subir al Morro Solar y nos hemos encontrado con esta gran cantidad de basura, botellas vacías de bebidas alcohólicas e incluso hasta preservativos. Así que es recomendable que no saque su celular cuando vaya a realizar este deporte, pues uno nunca sabe cuándo estos sujetos harán de las suyas.